Tengo un anhelo en mi alma vive y él me ayuda a proseguir. Si el cansancio en mí predomina, mi alma siempre subsistirá. Y es que al cielo yo quiero ir y ver a Cristo, me anhelo a Él, su bello rostro y sus lindos pies, si es posible, quiero besar. Toda frontera yo cruzaré y lograré llegar a Él. Toda frontera yo cruzaré y lograré llegar a Él. Tengo una lucha con Satanás y pelearé hasta vencer. Si por ganarle mi vida pierdo, pues no me importa si he de morir. Y es que al cielo yo quiero ir y ver a Cristo, me anhelo a Él. Tu bello rostro y sus lindos pies, si es posible, quiero besar. Toda frontera yo cruzaré y lograré llegar a Él. Toda frontera yo cruzaré y lograré llegar a Él. Toda frontera yo cruzaré y lograré llegar a Él.